Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea. Hoy vamos a conocer el tercer finalista de este comienzo de ciclo. Y vos ya sabés que si estás en tu casa y querés contarnos tu idea, tenés que hacerlo. Escribirnos un mail a tumejoridea.com.ar Todos los proyectos que están siendo difundidos a través de la pantalla del 7, los podés conocer también a través de nuestra página web www.tumejoridea.com.ar Hoy vamos a conocer a dos de los emprendedores. Vamos con los avances. Mi nombre es Sergio Garbi, 63 años. Vengo a presentar un equipo de cosecha para frutos en sistema parral o espaldero. Está orientado fundamentalmente a productores y a empresarios que con un pequeño capital pueden realizar su cosecha. Muy contento con lo que hemos hecho, recibido grandes premios a nivel provincial, IDIT, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo, INTI, INTA, los cuales nos han apoyado y certifican que los equipos son recomendables para el trabajador agrícola como para el empresario. Hola, mi nombre es César Sigoy y tengo 52 años. Bueno, vengo a presentar un complejo deportivo que se va a realizar en la ciudad de San Rafael, en un predio de 47.000 metros cuadrados. Es un lugar donde se van a combinar un montón de deportes, pero tiene algunas características particulares. Va a tener la pileta cubierta, una pista de atletismo y una pista de bicicleta. Va a haber un teatro dentro del complejo para unir la actividad deportiva con el espectáculo, el arte. Estamos en la etapa ahora del proyecto para darle tracción propia al equipo. Si bien actualmente se tira con un tractor o un motocultor, incluso con cuatriciclo, la idea es que tenga tracción propia. Hacemos hincapié que tanto el pequeño productor como el empresario ahora tienen una herramienta que antes no tenían. Este programa, La Mejor Idea, la verdad, espectacular. Muchas gracias por darnos esta oportunidad y tantas oportunidades de tanta gente que tenemos simples ideas y, bueno, a través de ustedes poder volcarlas. El proyecto está iniciado, ya están construidas dos canchas de fútbol y una pequeña proveeduría y está todo el terreno nivelado, listo para empezar a construir. Tu Mejor Idea me parece un programa excelente y me gusta que la oportunidad se la dan a todo el mundo. Cada semana dos emprendedores presentan su idea de negocio frente a un jurado en tan solo 60 segundos. Aunque todos los proyectos están siendo difundidos y están disponibles en nuestra web www.tumejoridea.com.ar, solo uno llega a la final. El día de hoy tendremos dos emprendedores, Sergio Garbi con su equipo de cosecha asistida y César Cipoy con el desarrollo de un complejo integrado y deportivo. Este es nuestro jurado, Silvana Viagioti, emprendedora, CEO SB, Congresos y Eventos y SB Turismo, con más de 20 años de trayectoria nacional e internacional. Julián Benzadón, Magíster en Dirección de Empresas, Director de Operaciones de Endivore Cuyo. Desde hace más de 12 años se desempeña en diferentes organizaciones del tercer sector en Francia, España y Argentina. Martín Bacha, contador público nacional, socio del estudio B&B Consultores. Actualmente es CEO del Grupo América, Medios Cuyo Argentina. Sergio Osvaldo Garbi, 63 años, casado, un hijo, es técnico electromecánico y trabajó como asesor técnico, comerciante y proyectista. Nos viene a presentar su proyecto de cosecha asistida, el cual se basa en el desarrollo de un equipo innovador denominado Equipo Agrario de Cosecha, el cual también podría considerarse un intermedio entre la cosecha tradicional y la mecánica, dado que reúne y combina características que son propias de cada una de ellas. Este proyecto fue ganador del primer premio a la innovación tecnológica IDIT 2015, verificado por el INTI. Sergio busca sumar socios a su emprendimiento para completar el financiamiento necesario a fin de poner en marcha el proyecto. Son necesarios 2.359.000 pesos, de los cuales el 51% se lo han otorgado mediante un préstamo del Fondo para la Transformación y el Desarrollo. Bueno, después de hacer algunos dibujos bosquejos, me acerco a Daniel, que fue amigo de toda la vida, de toda la vida de chicos. Me dijo, Sergio yo te apoyo y me gustaría que desarrolláramos la idea. Primero creí que era un chiste, porque había golpeado muchas puertas y me dice, no, te lo digo de verdad. Y me abrió la puerta del taller y del corazón. Dibujé la máquina, yo le hacía el dibujo, le vendí mi idea y él me compró esa idea y arrancamos juntos esta locura. Y gracias a Dios la locura prosperó, prosperó, hicimos mil cosas y llegamos en un principio a esta máquina. Sergio, estás a punto de entrar, ¿cómo te sentís? Bien, bien, con muchas ganas, con muchas ganas. Nervioso, pero feliz, confiado. Vamos, adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sergio, tenés 60 segundos para presentarnos tu idea. ¿Arrancó? Cuando quieras. Cuando quieras. Bueno, cosecha asistida. La cosecha, normalmente sabemos que es alguien, un operador, un cosechador que corta su fruto, lo pone en un receptáculo y sale corriendo para depositarlo en algo que lo lleve. Lo que yo inventé es simplemente trasladar al cosechador, cosechadora, para que no tenga ni que caminar, ni que correr y hacer una cosecha totalmente asistida. Eso es cosecha asistida. Darle comodidad y, sobre todo, al productor y al pequeño empresario o gran empresario que pueda levantar su cosecha sin tener que depender de una gran cantidad de gente para hacerlo. Simplemente tener que, con sus propios empleados, poder llegar a levantar su cosecha. Cosecha asistida, que también pueden trabajar la gente con capacidades diferentes. No hay ningún tipo de inclusión. La amplitud de edades de los cosechadores es bastante amplia, desde los 18 hasta cualquier edad. ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bueno! Te contamos que ahora tenés 180 segundos para una ronda de preguntas e intercambio con el jurado. Perfecto. Y arranca, Martín. Bueno. Buenísimo. Una consulta. Para la fabricación de las máquinas, ¿qué cantidad de mano de obra tenés pensado contratar? Actualmente estamos fabricando y la idea es fabricarlas en serie. Actualmente tengo ocho máquinas construidas, cuatro para el sistema parral, cuatro para el sistema espaldero. Han sido probadas por privados, han sido probadas por INTA, INTI, Facultad de Ciencias Agrarias. Es más, nos invitan ahora a cada cosecha de la Facultad Universidad Nacional de Cuyo para que prestemos los servicios. ¡Qué bueno! ¿Hay alguna bodega que está trabajando ya con tus máquinas? Sí, hay varias bodegas de Mendoza. En San Juan también hemos trabajado y la idea es fabricarla y exportarla. Es un invento mendocino, pero la idea es venderla a todo el país y al exterior. No hay en ninguna parte del mundo. ¿Lo tenés patentado? Está patentado. Está en proceso de patentamiento. No está terminado el patentamiento. Bueno, pero son vías de... ¿Nos querés contar, Miguel, cuál es el costo de cada una de estas máquinas y en cuánto le ahorra, digamos, al productor el incorporar esta tecnología a su finca, a su bodega, grande o pequeña? El costo estimado, porque todavía no lo fabricamos en serie, estamos hablando de alrededor de los 300 mil pesos. Bien. En 53 días de cosecha, esto lo dijo una bodega de Mendoza, se paga la máquina. 53 días de cosecha. Es decir que... En una cosecha se paga la máquina. Es excelente. Bien. ¿Y vos qué... cuál es tu pedido en cuanto a los inversores? ¿Cuál es... qué nos venís a pedir al programa? Contanos. Acá, nuestra idea es la siguiente, darle tracción propia a la máquina, que no tengamos que depender del tractor que la lleva, sino darle tracción propia, que eso es una inversión importante, y la fabricación en serie. Para lo cual, bueno, queremos un aporte de capital. ¿Quiénes se las digo? ¿Cuál es el volumen de aporte de capital? Por favor, y aproximadamente 3 millones de pesos. Se recupera en un año de cosechas de frutos, porque sirve para cualquier tipo de fruto que sea plantado en parral o en espaldero, con un 30% de rentabilidad. ¿Serviría para tomate? ¿Serviría para...? Para todo lo que se plante en espaldero o en parral. Perfecto. Kiwi, lo que sea. Si viniera un inversor y pusiera el dinero este, ¿qué porcentaje de participación le entregarías? Es charlable, pero podemos hablar de un 49%. Es mucho. Tené cuidado. Sí, sí, sí. No te desprendas de tanto. Es mucha participación la que estás cediendo. Bien. Cuando en la primera ronda de inversión lo que tenés que hacer es no desprenderte más de un dígito. Bien. Mi fuerte no es esa. No, no, pero está bueno. Soy el proyectista y creativo del tema. Por eso, tenés una gran idea, un gran potencial. Real, te hace falta quizás un sos, un inversor, pero creo que juntos pueden potenciar mucho mejor sin desprenderte de tanto equity de tu empresa. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el nivel de rentabilidad en esos 300.000 pesos que sale la máquina? Del 30 al 40%. Excelente. Muchísimas gracias. Terminó tu tiempo. Ha sido muy ilustrativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ustedes. Gracias, Sergio. Sergio, ¿cómo te fue? La verdad que bien. Me puse muy nervioso, pero bien. La idea es tratar de contestar lo mejor posible y, bueno, que les llegue al inversor y a la gente en general que esta idea mendocina es para Mendoza y para el mundo. Si funciona como se ve ahí. Me encantó lo de los 59 días de recuperación de la inversión. Es algo que es ganar-ganar. Ganar-ganar. En una cosecha. En una cosecha. Y te queda la máquina. Y es bueno que esté abierto a recibir inversiones en este momento. Me encantó como emprendedor y como soñador. Me encantó. Muy bueno, ¿eh? Y el proyecto que acabamos de conocer tiene que ver con un equipo de cosecha asistida. Nuestro jurado definió esta presentación como muy ilustrativa y muy clara de la mano de Sergio Garbi. Él asegura que de esta manera los cosechadores tendrán una mayor comodidad en el traslado de su trabajo. Y además asegura que en 53 días de cosecha se amortiza el valor del equipo. Obtuvo el primer premio a la innovación tecnológica en el año 2015. En el próximo bloque conoceremos el proyecto de César Cipoy, que se trata de un complejo deportivo integrado y vos que estás en tu casa. Animate. Mándanos un mail a tumejoridea.com.ar Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEPSA. Toda la energía puesta en vos. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Ahora, tu mejor idea. También en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Nihil. Conducción, Ana Clara Pronoto. Augusto César Cigoy. 52 años. Separado. Dos hijos. Ingeniero químico. Master en Management. Nos viene a presentar su proyecto CODEIN. Para la creación de un complejo deportivo integral en el departamento de San Rafael. El complejo CODEIN es un complejo deportivo diseñado para asistir en forma integral a deportistas. Con modernas técnicas de apoyo al entrenamiento. Que consideran variables físicas, técnico-científicas, deportivas, psicológicas y sociales. El complejo, desde su concepción, será amigable para deportistas con capacidades diferentes. Su modelo de negocios se basa en prestar servicios como club deportivo de alto rendimiento y sustentarse con las cuotas de sus socios. Actualmente, solo se construyeron las canchas de fútbol sintético y la obra está detenida por falta de fondos. El funcionamiento de este complejo sería una fuente de trabajo para 30 personas de planta permanente. Y muchas más en la etapa de construcción. Augusto está dispuesto a realizar alianzas para atraer capitales que permitan hacer crecer su proyecto. Como por ejemplo, unirse a inversionistas que obtengan rentabilidad o participación del proyecto. Acá trabajarían más de 30 personas. Fundamentalmente personas profesionales de la salud y del deporte. Profesor de educación física. O sea, digamos, ese tipo de personas también habrán ordenanzas y habrá gente de mantenimiento, limpieza. Pero el equipo de trabajo fundamental es el que estamos haciendo con Martín Maluf, que es mi arquitecto. Y con mis hijos para la parte administrativa. Tengo el contador Pablo Malnik también, que nos ayuda en la parte de números. Hola. Bueno, me siento bien, contento, agradecido a la producción por haberme dado la oportunidad de estar acá. Pero sí, un poco de nervio hay. Pero bueno. Suerte. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes, César. Bienvenido. Gracias. Tenés 60 segundos para contarnos tu idea. Bueno, se trata de un complejo deportivo en la ciudad de San Rafael, que tiene canchas de tenis, fútbol. Pero hay algunas características que quiero resaltar del complejo. Se trata de que tiene una pileta de natación climatizada para que puedan nadar todo el año los deportistas y entrenar todo el año. Actualmente es una falencia que hay en el lugar, porque hay una sola pileta. También quiero comentarles que tiene una característica que va a tener una pista de atletismo y una pista de bicicletas. Y eso lo quiero resaltar, porque actualmente es muy difícil andar en bicicleta o entrenar, sobre todo, para los deportistas, porque no hay lugares seguros para dicho fin. Entonces, esto va a estar dentro del predio, totalmente cerrado. Otra cosa que quise agregar al proyecto es un teatro para combinar la actividad cultural con la deportiva. Y bueno, quería comentar también que el proyecto desde su inicio va a ser amigable para personas deportistas que tengan capacidades diferentes. Así que bueno, eso es el tiempo. El proyecto es rentable y es sustentable, que es lo importante. Bien, se terminaron tus 60 segundos y ahora viene la ronda de 180 segundos, donde vamos a interactuar y a hacerte preguntas para que vos nos puedas dar tu respuesta. César, ¿cuántas hectáreas tiene el...? Vos tenés el predio. Sí, el predio es de mi propiedad, son 47.000 metros cuadrados, o sea, casi 5 hectáreas. ¿Qué inversión estás buscando? ¿Cuánta plata estás buscando para desarrollarlo? El proyecto en su totalidad es una inversión de 5 millones de pesos. Ya tengo un inversor que aportó 500.000 y se hicieron las dos canchas de fútbol, 5. Ahora faltan que aparezcan algunos inversores para poder continuar con el proyecto. ¿Y cómo vas a monetizar esos dos? O sea, obviamente eso tiene que estar monetizado para vos recuperar esa inversión. ¿Cómo lo vas a hacer? Claro, esto va a funcionar como un club con asociados y calculamos que va a haber unos 2.000 socios en el club. Lo he estado chequeando con gente profesionales del deporte y es una cifra bastante fácil de lograr en una ciudad como San Rafael, que tiene 130.000 habitantes. Yo te quería preguntar si tenés pensado que este club tenga algún objetivo vinculado al sector del turismo en San Rafael. Vengo de la industria del turismo, entiendo que el turismo es muy fuerte en San Rafael y ver cómo potenciar tus ingresos a través de alguna manera de articular, no sé, diariamente o con algunas cabañas u hoteles de la zona. ¿O es inviable eso? No, no, está contemplado. No alcancé a explicarlo en los segundos. Bien. Está contemplado que el complejo va a tener 10 habitaciones con 40 plazas, o sea, 4 por habitación. Fundamentalmente pensando en los deportistas que puedan venir a San Rafael y hacer como una mini vacación o una pretemporada. También tengo que aclarar que aparte de esas habitaciones, el club va a aceptar personas o turistas, porque la zona está llena de cabañas, para que puedan pasar su día dentro de la pileta o puedan usar algunas de las instalaciones que poseemos. ¿Qué formato jurídico o social le vas a dar? ¿Asociación, sociedad anónima? Bueno, eso estoy asesorado con un contador, pero no hemos llegado a esas instancias. Va a tener un formato de un club. Un club asociativo. Un club asociativo. Claro, es asociativo. Los socios son parte de un pedacito de participación. Tienen un pedacito del club. Perfecto, perfecto. ¿Qué es lo que te motivó a desarrollar esto? Bueno, me motivó que dispongo de ese predio, que lo nivelé y estoy muy vinculado a la actividad deportiva. Yo voy a nadar todos los días al Club Regata acá en Mendoza. Y bueno, lo que veo es como una necesidad, porque tengo mucha gente conocida del sur, algunos de San Rafael, deportistas, que han tenido éxito cuando han venido a Mendoza. Porque allá les ha costado mucho poder desarrollar, entrenar estos deportes, como natación o ciclismo. Bueno, quiero, perdonan que te interrumpa, nos queda muy poquito tiempo, pero ¿pensás que podés ganar dinero con esto? Esa es mi pregunta, porque cuando hablamos de un club lo pensamos más como social. Entonces, ¿pensás que podés ganar dinero? Pensá que tenés que mostrarnos un plan de negocios. Sí, no solo lo pienso, sino que ya desarrollé un plan de negocios que se lo acerque a producción. Hay una rentabilidad importante en el club, porque si bien el deporte no es lo más rentable, tal vez sería mejor hacer cabañas en ese lugar. Pero bueno, uno tiene como ilusiones y sueños y apostar a las generaciones venideras, a los jóvenes, a los lugares donde están. Está bueno, te felicito. Muchas gracias. Ha terminado los 180 segundos, así que muchas gracias. Muy amable. Nos vemos en un ratito. Por favor. César, un abrazo. Gracias. ¿Cómo te fue con el jurado? Bueno, me sentí muy bien. La verdad que gente muy agradable, muy fácil para conversar con ellos, para responder sus preguntas. Me hicieron sentir cómodo, bien. ¿Pudieron entender el proyecto? Yo creo que sí. Igual espero que también la audiencia lo haya entendido y pueda conseguir gente con ganas de invertir y con ganas de apostarle al deporte, al futuro, al arte. Suerte. Gracias. Qué desafío, ¿no? Qué desafío. Un gran desafío. Sí. Me preocupa. Es verdad que lo que decís vos es la rentabilidad, ¿no? ¿Cómo vas a lograr rentabilidad en un complejo de esto? Y a mí me preocupa cómo en esa rentabilidad, si haces una asociación, cómo la sacás. Cómo la repartís. Cómo la repartís y cómo la devolvés al inversor. Y me parece que la inversión es altísima. Es un gran proyecto de inversión. Y también hemos visto, o sea, pensando, yo pienso en las Olimpiadas, las grandes estructuras o infraestructuras ociosas que en un momento se ponen de moda y luego se dejan de utilizar. El segundo proyecto del día de hoy tiene que ver con la realización de un complejo deportivo integrado de la mano de César Cipoy que viene desde San Rafael. Cuenta con canchas de tenis, de fútbol, pileta climatizada, atletismo y aportes culturales como, por ejemplo, un teatro. Vamos a ver qué pasa en el próximo bloque y quién resulta ganador y finalista de este programa. Vos ya sabés, podés mandarnos tu idea. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea. También en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Nihil. Conducción, Ana Clara Pronoto. En minutos nada más sabremos quién es el ganador del día de hoy. Si Sergio Garbi con su sistema de cosecha asistida. O César Cipoy con su complejo deportivo integrado. Todos los proyectos están difundidos y están disponibles. Para que vos los conozcas en nuestra web. www.tumejoridea.com.ar www.tumejoridea.com.ar Bueno, Sergio César, llegó la hora del puntaje y las devoluciones de los jurados. Una recomendación, Sergio. Señor. Ojo con el porcentaje. Bien. Cuidado, por más que vengan inversores fuertes, siempre cuida tu empresa. Sí, señor. Lo voy a tener muy en cuenta. Y para mí, una devolución para César, pensar en enfocarte en el segmento de la captación de eventos deportivos. De salir a buscar los eventos deportivos de jóvenes, de adolescentes, de distintas jerarquías para poder llenar tu complejo. Y por ahí generar ese círculo virtuoso que haga que tengas una ocupación siempre, ya que tiene un gran costo de mantenimiento a ese club. Y seguramente lo van a usar mucho en verano y menos en invierno. Bueno, mi puntaje es, Sergio. Sergio, muy bien. Me gusta mucho. Mi puntaje es... Muy bueno. Sergio, mi puntaje para vos. Muy bueno, ¿eh? Serio, felicitaciones. Un total de 25 puntos. Bueno, César, mi puntaje. César, pongámosle un poquito más al tema del recurso para lograr un financiamiento genuino. César, igual. Una devolución, este es un potencial enorme. Ganas de emprender, eso está buenísimo. Creo que le hace falta también a San Rafael y a toda la zona del sur generar lugares como estos. Mi puntaje para vos también va a ser un... En total hemos sumado 19 puntos. Por lo que el feliz ganador, Sergio, felicitaciones. Felicitaciones. Gracias a los mismos. No, por favor. Muchas gracias. Los saludamos. Y llegamos al final de este programa. El ganador fue Sergio Garbi con su equipo de cosecha asistida. Ya tenemos al tercer finalista de este ciclo. Vos recordá que todos los proyectos están disponibles en nuestra web. www.tumejoridea.com.ar Y recordá también que Tu Mejor Idea está en la radio. Si en Radio Niwil, de la mano y con la voz de Ana Clara Pronoto, todos los días. De lunes a viernes a las 13.30. Agradezco a Cassandra por este vestuario divino. Podés conocer toda su colección en Instagram. Y nos despedimos. Nos vemos el próximo domingo a las 20.30 por Canal 7. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!